¿Qué rollo mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool. Yo soy Iron y bienvenidos al canal. Mis queridos hermanos, este tema se tiene que hablar sí o sí y es que todo parece indicar que vamos a estar viendo el anuncio del nuevo Silent Hill en los próximos días, específicamente este 22 de junio. Hay muchas pruebas a lo largo de esta información, el día de ayer fue tendencia y es que resulta ser que el título denominado Abandoned podría tratarse del nuevo Silent Hill y hay muchas pruebas muy interesantes. La gran pregunta incógnita es ¿nos están trolleando? ¿Sony permitiría que esto se salga de las manos? Hay muchas cosas que hay que analizar y no quiero dar una respuesta a toda fanboy a decir Sí, este es el nuevo Silent Hill y esperen Silent Hill porque la verdad es que no. Yo creo que hay que ser más sensatos en cómo se maneja la información para evitar que pues la banda llegue a pues confundirse y es mejor empezar por lo desalentador hacia lo más alentador. Me considero una persona que prefiere saber primero las noticias malas que las noticias buenas. Así que bueno, vamos a analizar toda esta situación y esta es la respuesta concisa a si Abandoned es el nuevo Silent Hill. Partiremos por lo primero. Blue Box Game Studios es el encargado de estar desarrollando este nuevo título denominado Abandoned. Un título que va a estar saliendo de manera exclusiva para PlayStation 5 y que será exclusivo solo para esa consola. No va a haber cross-gen. Bueno, a partir de esta información quiero que sepas que el día de ayer tuiteó cuáles van a ser las especificaciones gráficas que estás viendo a continuación. Y las puedes leer conmigo y ya el hecho de que un estudio entre comillas nuevo esté alcanzando el 4K, eso es muy interesante porque no cualquiera la podría hacer. Quiero empezar con lo más flojo la verdad para ya irnos a lo más pesado. Quiero que tengas en consideración las especificaciones técnicas del título ya que no cualquiera las puede llegar a alcanzar menos un título nuevo. Y al parecer este juego tiene mucho que mostrar y han mantenido muy callados. La misma desarrolladora, el mismo Twitter oficial lanzó el día de ayer este tuit, hace unas cuantas horas este tuit, diciendo Abandoned, adivina el siguiente, adivina el nombre, Abandoned es igual a la primera letra S y la última L. Dando así un revuelo enorme en toda la red social Twitter, denominando que Abandoned se trataría del nuevo Silent Hill y es que no hay otra. La respuesta era muy rotunda y nos decía que veríamos un anuncio el 22 de junio de este mes. Entonces, como que toda la banda se empezó a volver loca, empezó a ver un montón de tendencias e incluso en el Twitter oficial de MVG, este creador de contenido en YouTube que tiene 80 mil suscriptores y se encarga de estar siguiendo todas las noticias de PlayStation. Lo empezó a notar más, lo empezó a dar más información y empezó a ver qué es lo que estaba ocurriendo con este título por parte de Blue Box Game Studios, denominado Abandoned. Se tratará del nuevo Silent Hill con esta información que mostró y es que empezó a levantar todas, de verdad, todas las especulaciones y todas las oportunidades de ver el nuevo Silent Hill. Pero lamentablemente la misma desarrolladora lanzó este tuit. Y bueno, en este tuit que está haciendo a continuación, se disculpa porque no tiene nada que ver ni relacionado con Konami. Aclara que Silent Hill es propiedad de Konami y no tiene ninguna relación tampoco con Hideo Kojima. Nunca fue la intención burlarnos del nombre de Silent Hill, dice el tuit, y se disculpa sinceramente por esto. Entonces, ¿somos o no somos? Quería yo empezar este video con este tuit que es muy rotundo, ya que la misma desarrolladora que lanza el primer tuit se desmiente y aclara que no tiene relación con Hideo Kojima ni con Konami. Ahora, esto es muy importante y puede ser algo muy inteligente por parte de la desarrolladora. Quizás aquí el encargado de redes sociales, el encargado de marketing, pues la cagó, la cagó bien cabrón. Y pues lanzó este tuit sin darse cuenta que Konami puede hacerla de pedo por este título, puede hacerla de pedo porque sea plagio. O sea, hay muchas cosas que puede Konami lanzar de manera legal. Y recuerden que Silent Hill es propiedad de Konami. No pueden rotundamente, no pueden llegar y decir, ah, este es el nuevo Silent Hill porque Konami tiene los derechos de este título. Y dar una alusión a eso es simplemente afirmar que este Abandoned es el nuevo Silent Hill y se pueden meter en problemas legales muy cabrón. Ahora, ¿Abandoned sería el nuevo Silent Hill? La respuesta es sí y no, ya que Abandoned tiene que tener su propio estilo, su propia jugabilidad. No puede ser ni que visite Silent Hill, no puede nada. O sea, quiero que lo entiendan. Un nuevo Silent Hill no podrá salir a menos de que Konami lo saque. Y Hideo Kojima, igual vamos a este tema, no puede tampoco hablar de Silent Hill. No puede decir, este título va a ser el nuevo Silent Hill porque sería un pedo legal muy cabrón. ¿Qué es lo que concierne ahora? Pues bueno, que saquen un título inspirado en Silent Hill y que pueda estar con ciertas relaciones, más no sea un Silent Hill. Eso lo tenemos que saber desde ya. Ahora, mis queridos hermanos, la pregunta aquí es, ¿entonces lo tomamos en serio o no? Bueno, recuerdan, Alcompita que estaba siguiendo toda esta información a través de su Twitter, este creador de contenido para Sony, pues bueno, empezó a recapitular más información. Una de las más rotundas es que, por si no lo sabes, acá te dejo el nombre del director de Abandoned, se llama Hassan Karaman. Curiosamente traducido del japonés a turco, Hideo es Karaman. Así que, MBG empezó a seguir toda esta información y tuitea lo siguiente, ¿sigue sin creerlo? Esto puede ser que el estudio no esté mintiendo realmente y el estudio diga, a ver, el director es este señor Karaman, pero pues Hideo Kojima, pues yo no sé quién sea Hideo Kojima. Yo trabajo con el señor Karaman y puede ser tremendo plot twist esta información. Así mismo, MBG siguió la información y el hilo muy interesante que se generó en Twitter y dos muy importantes columnistas y así mismo, personas que están en el medio de los videojuegos, hablaron de la posibilidad de que este título sea por parte de Kojima. Y él lo ve de una manera muy curiosa ya que dice, estos dos sujetos, que son básicamente insiders, no han hablado nada al respecto, no han tocado el tema, se han mantenido muy a la distancia, o sea, se están haciendo muy güeyes. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué si avivan la flama después de que la misma desarrolladora dijo que no, que no es Silent Hill? ¿Por qué avivan la llama? Pues para él le hace muy curioso y dicen, pues claro, no van a hablar porque si no pueden perder su carrera y Sony pues se las va a hacer bien liosa. Así que pues bueno mis queridos hermanos, esto es básicamente la información que está alrededor de Abandoned, son todos los detalles hasta el día de hoy, hoy siendo las 9.30 de la mañana que estoy grabando este video. Ahora, ¿cuál es mi conclusión? Y se los dije hace un instante, difícilmente vamos a ver un título denominado Silent Hill, muy difícilmente lo vamos a ver señores. Y esto es debido a que Silent Hill es propiedad de Kojima. No pueden hacer un copy page porque también sería un pedote legal y obviamente pues la pinche desarrolladora, bueno, Konami va a decir, a ver güey, esto es plagio y el juego se puede venir al suelo. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Silent Hill ya llegó a su fin con Kojima, pero Kojima puede hacer un título basado, similar a lo que vimos en Silent Hill, una nueva franquicia. Pero hasta ahí señores, no puede hacer absolutamente nada más. Este Abandoned pinta ser un juego triple A por todas las especificaciones técnicas, puede ser incluso un juego que sí sea, pues, inspirado en Silent Hill. Pero señores, Silent Hill hay que dejarlo ya descansar ya que no lo veremos. Esta es la conclusión, esta es la información, espero que haya sido de su agrado, espero que hayamos disipado todas sus dudas. Yo a partir de acá me despido, esperando que estén muy cool, les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Entonces, hazme saber en la caja de comentarios que piensas al respecto, ya que este video llegó a su final. Y pues sin nada más, mis queridos hermanos, nos estamos viendo en los siguientes videos.